bien señores seguimos 10 minutos de las 20 aquí en joda estéreo señores como le va a mi querido amigo saymon arevalo está ganando limpia 1 a 0 y ahí está con este resultado sigue en tercero el san ignacio dijo que iba a venir pero lo entiendo también creo que su marido no le permite sí sí pero porque se suba leyó y yo no dijo yo qué vergüenza Saludos para Karina, también a Verbo, y sigue comentando debajo de la publicación. A ver papá. Le gustan las jacas. No, muchas cosas se van a tirar. Y él, si hacemos fama en España. No es posible, es bueno papá, imagínate una señora de 50 años, viuda. Saludos para Ana, nuestra compañera de Farra Clásica. Ana es la que dice que quiere venir al programa, pero para cantar, dice. Una es la Kimeli y la otra, ¿cómo quiere decir? La Britany. Esa no habla del tatuaje de Karina. No, ella la tiene tatuaje. Ah, ella sí tiene que venir, cuando quiera, cuando quiera venir. ¿Por qué así? Saludos para Sandra también, estará escuchando por ahí. Se estará marcando y otra vez recordando en realidad. Ah, no tomo raíz y que le di tatuaje. No, y acá no hay que... Una empresa que... No, vamos a meterle a asaltar a ver a todos los que aquí. Todos aquí le dijeron. No pude. Porque mientras tenga ese tatuaje va a seguir soltera. Imagínate, te va y te presentaba a su mamá. Mamá, este es el pezita próximo ahí. No, yo por tu bien no más te digo. No, yo no tengo nada que ver. Si, si la suegra es moderna, por supuesto que no le hará sí. Si, si la suegra es moderna casi no. Pues sí. Porque allá hay... ¿Cómo te acuerdas ese tatuaje de ese pegaje? Eso es su hermano, pegate tu mojita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos, Ana! Eh, cuando quieras, Ana, venir acá, te vamos a dar. Eh, la oportunidad. O sea, yo no te voy a dar, eh. El que te va a dar está a mi lado. No pondré la minder. Gracias por estar pensando, Karina. O sea, ¿ya hizo alguna vez canje ustedes? Por su trabajo de abogado, ¿no? ¿Canje? Mmm. ¿Canje así por...? Especies. No. Por ejemplo, no sé, puede ser. Puede ser, por ejemplo, no sé, Catu, Yabalú, Sokou, mira, ya. Que va a utilizar para cocinar eso, eh. De hecho, que estaba hablando justamente de la carne. Porque... Alguien que vive en el campo y que produce por el sitio, Cureo, mira, ya va a pillar al cerdo, por ejemplo, ya. A Cureo. Oh, mira, ya pongo. Claro. Para que no sea tan gratis, no más. Y claro, o sea, por lo mejor la gratieté, algo va a salvar. ¿Y tiene éxito usted con las mujeres maduritas, por tal? Ya agarró alguna o una. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Imagínate, te estoy haciendo camino, Jota. Por ahí estás escuchando a una señora de 50 años, cugelada, tiene tres terrenos. No tiene heredero. Va llegando Jada. No se dijeron luigas, como a C ife imprendamista. Todos somos amigos de Cota de Roma. Todos somos amigos! Domingo pujaré de rúgulas, allos allí cru se declararon. Claro. Nosotros pensamos en tu futuro No, para eche voto de Juachi Por uno de mi familia me pedí Es que hice 50 y me hice Por el bien despoto nomás Nosotros no tenemos nada que ver No, por favor En algún momento sí Pero no sé Esa faceta quizá Perdí un poco el ritmo de eso No, ahora que está en juego exterior Me ha captado el día Marta Marta de casa Bueno, uno más A mí me contó esa vez Y ya que el tipo de relación abierta Lento tiene Cualquier cosa ahí, Tante Habemos días de pedir publicitarmente Y al día siguiente dice Cambiante, es la frase de Máforo Y bueno, así no es Tiene razón Publicitarmente Te contó Y que publicaba en el Facebook A los 11 segundos Y dice No, súper de lo más Y ya contó Estoy de acuerdo con contar Pero es nuestra amiga Nuestra amiga Marta Vi por la arma Yo sé que por eso Me va a bloquear Seguramente No, no creo Es nuestra amiga No, yo la mía No, yo la mía No, yo la quiero mucho Le gustó Le gustó a Ana Que ella sí puede venir Claro Va a venir cuando quiera Ana Traje tu guitarra Acá Te vamos a tocar Digo Vas a tocar Y después ¿Cuál te va a acosar Hasta tu casa? No Pero acosar en el buen sentido Ves, Hiseina Es la moral No, no No, no Es así Capaz que van a creer La gente Además que va a ir celosa Es hermoso a Hiseina Bueno, sí Sí Por la van a sí Tiene carácter para mí La otra para mí Es más fácil No sé ¿Qué sentido? ¿Será Hiseina Bueno, entonces No, es fácil Es el sentido Que es más abierta A la britán y la veo Un poco más En el bosque Puigli Estará escuchando Toda la guitarra Se mata la risa Bueno, es más vale Después de serios Nos vamos a hablar A la cara del abril Pero por ahí Si quiere venir a hablar Puede venir a hablar Sí, también Sí, por supuesto ¿Por qué no? Santa de acá no sale Les puedo asegurar, señora 0995368768 Sí, ahí ya estamos Hoy fue la prosa de mi mía ¿Dónde hay por ahí? ¿Eh? Hoy la prosa de mi mía Ahí es del... ¿Va a eso? Con el tema de las hagas ¿Viste? Las hagas son un... Oye, miramos la otra misión Ahí va Van a dejar de ver La Rosa de Guadalupe Contarle escuchar Rueda a este Eso sí, las hagas y noveleras Cascarse Las hojas novelas Pero voy a ver ¿Por qué me falta? Dice Bueno, ahí está Así le ponemos a mi amiga La grita Sí, señores Preséntanos Por la Facultad de Ciencias De la Salud San Nicolás Carreras De Enfermería En la Ciudad de San Ignacio También auspiciado Por Parques del Sur Inmobiliaria En San Ignacio Misones Cosada Turística Los Búfalos Autoservice Ley Del licenciado Manuel Martínez Tamás Y por supuesto Los amigos El abogado Raúl Galeano El presidente De la Junta Los Búfalos Los Búfalos Y los Búfalos Inmobiliaria